Tomás de Gerardo y sus estrellas y lo prometido es deuda, está en la galaxia que reúne las mejores estrellas de las redes sociales del espectáculo de la música Está el apóstol Santiago con nosotros, bienvenido apóstol Un gozo, un gozo saludarles a todos Tremendo honor tenerlo, usted se ha convertido en este 2018 en una figura de las redes sociales Pero usted no viene comenzando en esto, usted ya días está en esto, en este trabajo, ardo Amén, amén, ya días Dios trató a mi vida y ya hace varios años y la honra y la gloria se la doy a Él Que me levantó para gritar y anunciar la verdad de los años Para traer esa palabra y ha causado sensación en jóvenes, adultos, de un día para otro le cambió la vida, podríamos decir o no No, siempre el evangelio ha sido para cambio, para ser diferente, para que la persona sea transformada y que todo momento que camina la persona lo haga con honestidad alabando a Dios Pero lo que hizo particular al apóstol Santiago, porque hay muchos apóstol que dicen que ellos también son apóstol, que son pastores, que tienen sus iglesias, que tienen grandes congregaciones Pero usted en lo particular tiene una manera muy suya de poder llamar la atención, de llamar a la reflexión a jóvenes, adultos Es que la razón verdadera es que Dios me levantó no para buscar riqueza, no para estafar al pueblo Qué importante eso Y no para hacer el trabajo humilde, sencillo y con todo el corazón y con toda la humildad No me han mandado para robarle el dinero a la gente como lo hacen los pastores ladrones de esta tierra Que no se preocupan por salvar almas y no por enriquecerse, ¿me entiendes? Apóstol, hay muchos que no tienen acceso al internet, que no tienen acceso a las redes sociales y que han escuchado hablar de usted Y por primera vez lo están viendo en persona, al apóstol, una persona muy humilde, entregada a servir a Jesucristo Pero ahora, pastor, me gustaría que ellos pudieran ver uno de sus primeros videos que trascendió a través de las redes sociales Que fue una fiebre Vamos a ver cómo se dio a conocer el apóstol Santiago Hay pastores que dicen que la palabra que profesa Santiago Zúñiga es totalmente equivocada ¿Usted reta a cualquier pastor que venga a decirle con la vida en mano sobre las escrituras de Dios? A cualquier pastor culeco, me setreque, flojo, barato, tuberculoso, de aquí de Tocoa o de cualquier parte del mundo A que no le guste esta verdad, que me busque y que traiga la escritura y que nos sentemos Para hablar pura palabra viva, pura escritura Que traiga la escritura pero que no la haga como el perro allá con miedo Que se acerque a mí para que nos sentemos y descubriñemos la palabra Don Santiago también muchas personas se preguntan Don Santiago Zúñiga cuando comenzó a predicar la palabra comenzó con este estilo o este estilo es nuevo Así me llamó mi Cristo, no puedo cambiar porque dice Hebreos 12, 28 Que el reino, óigame, el reino de los cielos no se mueve Ah, no se mueve, la palabra de Dios no es movible Hebreos 12, 28 dice que la palabra de Dios no es movible Con este llamado que Cristo me hizo en 1997 Y hasta el mil, hasta el 2018 Aquí me tiene hablando esta verdad Ah, con la autoridad y poder, brame quien brame La mayoría de comentarios de este tipo vienen de mujeres Muchas mujeres se atreven a decir que Santiago Zúñiga lleva un complejo Porque quiso ser mujer o porque la mujer lo engañó Y un montón de, sin número de cosas ¿Qué comentario merece? Que se vayan al diablo todas estas basuras Hijas del diablo rebeldes que no están sujetas al marido Que se vayan al diablo estas basuras Ah, si Dios me llamó y me escogió Es para que esta verdad suene por todo el mundo entero Y le caiga quien le caiga y que la aguante quien la aguante ¿Qué comentario merecen esos hombres también de que las mujeres lo gobiernan? Bueno, todo hombre que verdaderamente lo gobierna Un, un mini calzón, va Porque no voy a decir un calzón Porque las mujeres ahora no se tapan el pan con calzón completo Sino que con un cordoncito se tapan por donde le sale el chorro Y todo hombre que se deje mandar por un calzón Sea predicador, pastor, no eres, no sos nada No sos nada Que te quede claro Ah, si Dios al varón le echó dos pelotas Es para tener autoridad y no para hacer flojo Santiago Zúñiga considera a la mujer un ser inferior al hombre ¿De qué manera? No, de la forma que lo dice Que una mujer o el hombre no se puede dejar gobernar por un mini calzón Es que la verdad de las cosas, vuelvo y lo digo Es que a quien hizo primero mi Dios fue al varón Y después a la mujer Por lo tanto, el hombre es cabeza y no cola Pero ahora están desgraciadas con las leyes corruptas Con las leyes que han fabricado este atajo de cumbo Atajo de maricones Atajo de afeminados Le han dado el poder a la mujer Y Cristo no fue así Cristo dejó al hombre por cabeza Y a la mujer por cola Pero estas desgraciadas Y estos desgraciados No tienen temor de Dios Perdieron el control Y le dieron el primer lugar a la mujer Pero al juego Van a llevar todos los de las leyes corruptas Los que me están viendo y oyendo O sea que usted está en contra De los grupos de activistas feministas Todo es de basura Ante los ojos de Dios Todo lo que usted me está hablando y expresando Todo es de basura Ante los ojos de Dios Es uno de los videos que se convirtió en un video Que era una fiebre completa Que era viral Que trascendió Muchos no estaban preparados para escuchar eso Pero ahora Apóstol Me gustaría destacar algo Usted en ese entonces no contaba con su dentadura completa En la actualidad si lo hace ¿Me podría contar un poco acerca de eso? No Es que sinceramente Tú vienes a medida de un proceso Muy bien Usted me mira ahí al frente No tenía mi dentadura La tenía deformada Pero gracias a mi padre Que él conoce mis necesidades Y él las suple De acuerdo a mis necesidades Dios le está respondiendo Y dicen Amén Mi apóstol ocupa una sonrisa Amén Amén No entiendo Es que sinceramente Esto es así Y yo me gozo con mi rey de reyes Porque las cosas las hace A la medida como Apóstol Me voy a poner a la par suya Lo voy a abrazar Amén Y a la cuenta de tres Ahí donde está él El de café Misael Le vamos a dar una sonrisa A los dos A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Ahí está Junto con el apóstol Ahora Apóstol Muchos Han aprovechado De su popularidad Para hacer memes Muchos han aprovechado De su popularidad Para agarrar videos Del apóstol Y subirlos a las redes De ellos ¿Qué opina usted de eso? Por ejemplo Mire uno de esos memes Que está trascendiendo ahorita En las redes sociales No, no Yo solo agarro una palabra Que está en Lucas 23, 31 Muy bien Que con el palo verde Hicieron tantas cosas Que no harán con el seco Yo los ignoro Y me gozo Cuando miro Era Sodoma Con mi perdona Los ignoro Porque me glorifica A mi padre Que esté en los cielos En mi vida ¿Qué mira usted Para su futuro apóstol? Muchas cosas Que van más allá Muchas cosas Que van más allá Mi anhelo Es trabajar Predicar Para que nadie Tenga excusas El día de hoy ¿Qué tal esas personas Que no están acostumbradas A que alguien les hablara Como tiene que ser? Bueno Yo comprendo Yo entiendo Porque en los últimos tiempos Ya es una palabra Profética Que si van a levantar Hombres Como dice el primero Timoteo 4, 1 Amadores De sí mismos Amadores Del placer De la carne Y del billete Porque no quieren Hablarle la verdad Al pueblo Lo que se hay en la boca De ellos Solo es dinero Solo es dinero Por eso Esos días 56 días Les dicen A los mismos pastores Que son corruptos No a los hombres De Dios Sino a los corruptos Les dicen Perros mudos Perros soñolientos Perros infaquiables Echados Andan al dormir Y esos perros comidones Son infaquiables Pero con los pastores corruptos Con los que abundan ahorita En todo el mundo entero Que hoy Si tenés dinero Te prestan al púlpito No tenés dinero No vales nada No te toman en cuenta Entonces Estos son unos perros mudos A salarial Hoy estamos en un 15 de septiembre Hoy es un día muy importante Para toda la nación Hay muchos que están en casa Hay muchos apóstol Que están alegres Porque hoy es sábado Y el sábado Se pierden de la casa Se pierden de la casa A pecar Porque no se pierden De la casa Para hacer cosas bonitas Y no que hay cosas horrendas ¿Me entiendes? Pero lo bueno Es que Dios Tiene las alturas Mirándole las chanchadas Ese hombre No ha salido de casa Todavía apóstol ¿Qué le diría a usted? No Yo siempre cuando alguien Lo ha caracterizado Y que muchos Ahora ya la toman más suave Pero cuando usted se la dijo Primero No le tenían miedo ¿Cómo le decía? No Yo siempre he hablado De acuerdo a la escritura Cuando le digo perros ¿Perros? Perros Caras de caballo Caras de cerdo Caras de chancho Caras de chancho La gente Me pone un poco amargada El rostro Porque haya fuerte Esa palabra Pero la hablo de acuerdo A la escritura ¿Me entiende? Así es Amén Le entiendo ¿Cómo ha sido la receptividad? Ahora usted está viajando Por todo Honduras Y no me extrañaría Que viaje por todo el mundo Apóstol Cumplido el mandato Que está en San Marcos 1615 Palabras proféticas De mi maestro Que tengo que cumplirlas Porque él vino Desde muy lejos A darnos vida Y esto Dios me ha mandado a hacer Como dice San Marcos 1615 Vayan por todo el mundo A predicar el evangelio A toda escritura ¿Ah? Ese es el trabajo Que Dios me ha encomendado Hacer este trabajo Para llegar aquí A la mansión celestial Cumplido Mi trabajo exacto Tengo que reconocer Que para mí es un verdadero honor Usted se ha convertido En una figura Que está Y que trasciende A través de las redes sociales Con un buen mensaje Que a muchos Tal vez no les agrada La forma como usted lo hace Que a muchos Le toca la conciencia Amén Que a muchos Los despierta Y de repente dice Bueno tal vez Eso es lo que yo ocupaba Amén Correcto Pero sobre todo Porque es una persona Muy humilde Que está entregada Que tiene su norte Bien definido Y que sabemos Que tarde o temprano Va a lograr Todo eso Yo siempre lo he dicho Amado De esta manera Usted al verme No parecía que era Santiago Zuniga El que estaba sentado Dentro de una camioneta Va No Un hombre sencillo Humilde Pero con la gloria De Cristo en mi corazón Va Que Dios lo que se agrada Que uno sea humilde Sencillo Como él se presentó Que siendo dueño De todo el mundo No andaba montado En un buen carro Sino que en un coñino Sencillito Nadie lo quería Todo el mundo Lo despreciaba Así somos los hombres de Dios Le está hablando A todos esos ¿Quién dan esas máquinas? Hablo Pero bueno De queos que están Apartados de Cristo Yo los ignoro Hablo de los pastores Mercaderes De los pastores Asalariados Que se hacen ricos De la noche a la mañana Con la sangre de Cristo Pero estos van a llevar Juego un día Hasta por el trasero Créanos Bueno Ahí está Más claro Imposible Apóstol Y respeto Déjenme un abrazo No, no, no Cuando lo vuelvo a ver No, pronto Un abrazo Y nos vamos a ir a pausa A pausa comercial ¿Bailan los cristianos? No, no Hay una banda no Baila es de los De los camajones El baile es mundano El baile es mundano Los cristianos se gozan Cuando hay Espíritu Santo ¿Cómo suena su corneta Para irnos a una pausa comercial? No, siempre Yo digo unas palabras De esta manera Que cuando esta corneta Yo la sueno Es cuando A la entrada del espacio Ustedes van a ver Que cuando el espacio Dentro de las 3 de la tarde Suena esta 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 Este cuerno En señal de gratitud Que ya está el apóstol Santiago Ahí Y me gozo Está el apóstol Santiago En el escenario De Gerardo Y sus estrellas ¿Me entiendes? Es mi gozo Presentar la gloria de Cristo No gozamos Que usted esté también Aquí con nosotros Amén Apóstol Amén, correcto Pausa comercial No te despegues Que ya regresamos Con más Salud Pero te despegues Dos Que viaja Para la Porque Tapi 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 Mira No Rúbia Llega Porque Taki Tapi 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 rito Ai lee ¡Suscríbete al canal!